El Apta puede ser magnética como la informe de ayer. ¡Apta policía! ¡Apta policía! ¡Apta policía! ...sobre su aprehensión, derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrá ser utilizada en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañía. Entonces, por deseo notificable, la orden de captura 0043, emanada por la dama judicial... Emanada por el juzgado primero. En su señal control de garantía de la cartilla. ¿Por qué delitos? Por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquen agravado y extorsión. ... ... ... ... ... ... ... ...